Me han preguntado mucho, oye, pero tú me explicas cómo grabar, cómo hacerlo, cómo todo lo del podcast, pero cómo lo subo, cómo lo subo Spotify, cómo lo subo Apple Podcast, cómo lo subo a Google Podcast, te podría hablar de RSS, te podría hablar de dominios, de hosting, de todos esos temas tan complejos que yo en un principio, cuando no sabía hacerlo, me tuve que meter y medio lo estudié, hasta que di con una plataforma que en este video te la voy a enseñar, que es súper fácil. Un lugar en donde llegas, subes tu audio y esa misma plataforma te lo divide hacia todas partes. Creadores y creadoras de contenido, yo soy Dani Hernández y bienvenidos a este nuevo video. Pero antes de empezar y de irnos allá a la computadora, que es donde vamos a hacer, donde te voy a explicar cómo subirlo todo, nada más te quiero decir este apunte rápido. Este es una serie de videos en donde tocamos todo lo que tiene que ver con podcast, de video, de audio, de iluminación, de micrófonos, de consolas, de switchers, de todo lo que tiene que ver con un podcast. Son muchos videos, en la descripción te voy a dejar los links y en el primer comentario también te voy a dejar los links de los otros videos por si te interesan. Pero no me largo más y vámonos a la computadora. La plataforma que te quiero enseñar se llama, como lo ves aquí en este, la dice Anchor. Y la página, por eso te pongo aquí lo de Google, es Anchor.fm. Cuando tú la abras, bueno, te voy a pedir que abras una cuenta. Es totalmente gratis. Esta plataforma es maravillosa por todo lo que te voy a contar. Por ejemplo, este es el dashboard que le llaman de la misma plataforma del podcast de Karen Guerra, que es el de mi esposa. Pues obviamente que nosotros lo hacemos. Entonces, yéndote a esta plataforma, tú te das de alta, te van a pedir el mail y cositas. Y luego le vas a poner aquí en New Episode. En este New Episode, en esta parte de aquí, es donde tú vas a poner el audio del podcast. Te sugiero que siempre sea en .mp3 a la mayor calidad. De hecho, .wav esta plataforma no lo permite, pero .mp3 a una calidad alta, sí. Entonces, por ejemplo, me traigo esto por aquí y el que voy a poner es este. Pato Cerna, este es el .wav. Vamos a poner el .mp3, que es este. Yo hago los renders en dos, en .wav y .mp3. Pesa 72 megas. Esto lo arrastro y lo pongo aquí. Al ponerlo ahí, se empieza a subir. Ahí como dice EP32, Pato Cerna. Se sube súper rápido. Bueno, también depende un poco de tu internet, pero se sube rápido. Ya que lo tenemos al 100, como ves, se empieza a procesar. Como cualquier video que subas a YouTube o cualquier plataforma, se tiene que procesar. Para que lo tenga en el formato que la plataforma lo requiera. Tarda un poquito. Y listo. Ya nos dice que el episodio era 37.32 minutos. ¿Qué es lo que tenemos que dar aquí? Aquí tenemos otras partes que es Record, que es para poder grabar aquí el podcast. Pero esto no te lo voy a tocar ahorita. Ahorita al final te voy a decir unas recomendaciones acerca de esto. Ya nada más aquí le das Save Episode. Te va a llevar a otra página, que es esta, en donde tú ya tienes que ponerle el título. Por ejemplo, este capítulo se llama ¿Qué te valga? Tú hazlo. Pato Cerna, que es el invitado. Ya por aquí abajo le podemos poner de qué cantante. Digo, es un ejemplo, ¿no? Y compositor. Le podemos poner Pato Cerna. Copiamos. Y pegamos. Y aquí le ponemos ¿Cuándo quiero que se publique? ¿Sabes qué? Pues quiero que se publique el domingo, este domingo, que se publica este podcast a las 11 de la mañana. Le ponemos confirmar. Ya tenemos la descripción. Ya tenemos el título del episodio. Este es el episodio número 32. Entonces le ponemos temporada 1. Aquí le ponemos episodio 32. Este no es un tráiler. Un tráiler es como para decir de qué se va a tratar tu canal. Este es un full episodio. O sea, es un episodio completo. El contenido es clean. No es explícito. No hay nada de malas palabras ni nada de eso. Tenemos que cambiar. Te lo recomiendo. Hay mucha gente que no lo hace. Pero te recomiendo cambiar el arte del episodio. Que es ponerle como un thumbnail. Como una miniatura de YouTube. Entonces te recomiendo siempre cambiarla. Aquí le doy a Upload New. Aquí busco donde lo tengo. Y lo tengo aquí. Que se llama Pato Serna. Este lo tengo aquí. Y aquí tengo todas mis miniaturas de estos episodios. Le pongo Open. Y ya se pone este. Entonces yo ya lo saco cuadrado. Te pide un formato cuadrado. Le pongo Save. Y listo. Ya está el número de episodio. Ya está el número de temporada. Descripción. Título. Y el arte. Y para puesto. Para cuando. Publicado. Para cuando. Ya literalmente. Aquí le doy. Schedule Episode. Si le pusiera. Para que lo pueda programar ahorita. Sería nada más como publicar. Pero te pone de que. Schedule. Que es como. En tal día. Tal hora. Ya quiero que esté puesto. Le pongo Schedule. Y listo. Ya con eso se pone. En todas las plataformas. Es súper sencillo. Anchor.fm. Te lo voy a poner como quiera. Link en la descripción. Para que lo veas. Ya lo tenemos aquí. Este va a ser como. Nuestra primera pantalla. Aquí puedo editar cosas. Si no me gustan. O lo que sea. Ya por ejemplo. Si nos vamos aquí a Dashboard. Aquí puedes ver. Como un poquito. Lo de todo el canal. Entonces te pone. Tu performance. De los episodios. Cómo les ha ido. Los episodios. Te pone. Los top episodios. Cuáles les ha ido mejor. De dónde te escuchan. Un poquito de analítica. Que te puede servir. Está bastante bien. Y por último. Si a quién le pones. Available on six platforms. Si le pones. Checar. Aquí te dice. En qué plataformas están. En Anchor. En Breaker. En Google Podcast. En Pocket Cast. Radio Public. Spotify. Que son. Yo creo que los que más nos interesan. De que es Spotify. Y luego está Apple Podcast. También acá abajo. Entonces. Pero bueno. Spotify. Y Google Podcast. Es lo que un poquito más nos interesa. Específicamente Spotify. Y ya. Aquí te pone el link. Por si quieres compartir. Alguna red social. O lo que sea. Estas son las plataformas. Donde está publicado. Este podcast. Entonces. Es súper. Súper sencillo. Espero que te haya parecido sencillo. Cualquier pregunta. Por favor. Déjamela en los comentarios. Ya sabes subir tu podcast. A esta plataforma maravillosa. Que es Anchor. Pero antes de que te vayas. Te voy a dar dos recomendaciones. Súper importantes. Pon atención. Te recomiendo. Que el que tú subas tu audio. Tiene un proceso. En donde ya se ponen. En todas las plataformas. Entonces. No es como que. Pum. Lo subo. Y ya está instantáneamente. En todas. No. Hay un proceso. Y para cada plataforma. Es diferente. Te recomiendo. Que lo subas. Mínimo. Un día. Antes. De la publicación. Mínimo. Un día antes. Entonces. Lo pones en programar. Para tal día. A tal hora. Que se ponga. Pero mínimo. Un día antes. Para que tengas espacio. Para poderlo poner. En todas las plataformas. Recomendación número dos. Y última. Anchor te deja. Editar. Bueno. Incluso hasta grabar. En la misma plataforma. Editar ahí. Y subirlo. Te recomiendo. Que no lo hagas. Te recomiendo. Que Anchor. La utilicemos. Nada más. Para la distribución. Para subir nuestro. Nuestro audio. Y la distribución. A todas las plataformas. Ya hemos hablado. De todos los programas. De edición de audio. Y de los gratuitos. Y de los de paga. Para que tengas ahí. Opciones. De que quieras usar. Y te recomiendo. Que mejor. Lo trabajes afuera. Ya nada más. Exportes el audio. Y ahora sí. Nos vamos a Anchor. Y Anchor nada más. Se trate de distribuir. Y como última recomendación. Suscríbete al canal. Porque. Como te dije. Al principio del video. Este es un video. De una serie de videos. Completa. Que estamos haciendo. De todo sobre podcast. De todo lo que tiene que ver. Con un podcast. Son muchas cosas. Esto nada más. Es una parte. Esta es la pura distribución. Entonces suscríbete. Para que no te pierdas ningún video. Si te gustó el video. Por favor dale un like. Y si no te gustó. Para nada. Dale dos veces. Al dislike. Y sin más. Nos vemos. En el próximo video. Bye.